Las mayores dificultades siento que las encontramos en la mitad de la cancha. Hinojosa, Cantillo, Colorado y el delantero se cerraban, interiorizaban y nos generaron, digamos, superioridad. Pero no había superioridad numérica, era más de ordenamiento y más de competir. Yo creo que ahí ellos logran marcar la diferencia y después yo creo que hicieron trámite del juego y salían rápidas. Fueron, la verdad, muy superiores hoy a nosotros, tengo que reconocerlo y bueno, es de aprendizaje todo lo que pasó hoy. Es la segunda vez que nos pasa en condición de visitante, la segunda vez que recibimos dos goles y bueno, ya aprovechar la semana para evaluar bien, para corregir y para continuar adelante, que eso apenas estamos en el primer tercio de la liga. El equipo más allá del resultado que consiguió hoy, el equipo sigue bien, está dentro de los ocho, es un equipo fuerte de local, es un equipo que en cuatro salidas con la de hoy había sumado puntos en dos. Son equipos muy, muy competitivos. Hoy no, quizás que nos equivocamos, yo puedo asumir, digamos, toda la responsabilidad, intentando reforzar un poco la defensa, intentando tener más hombres a la hora de, en esa zona que sabíamos que ellos, que ellos iban a generar superioridad. Pero, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos dándole continuidad a lo que está bien. Venimos de un partido con equidad, donde nos gustaron el comportamiento del equipo y quisimos darle continuidad a eso para seguirlo motivando y seguir en esa senda.